Novena a San Joaquín y Santa Ana Tercer día El legado de San Joaquín y Santa Ana Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial San Joaquín y Santa Ana, benditos padres de la Virgen María, rueguen por nosotros, y acompáñennos en el camino de la fe. Intercedan ante Dios por nuestras necesidades y súplicas, para que podamos vivir una vida llena de amor, esperanza y sabiduría. Abuelos de Jesús, guíennos y fortalezcanos, para que podamos seguir el ejemplo de humildad y entrega total a la voluntad de Dios. Amén. Lectura bíblica del tercer día Y darán gracias con alegría al Padre, que nos ha hecho dignos de participar de la herencia luminosa de los santos. Colosenses 1.12 San Joaquín y Santa Ana dejaron un legado a la humanidad al ser los padres de la Virgen María y los abuelos de Jesús. Su ejemplo nos anima a ser modelos de fortaleza, esperanza y fe en nuestras familias. La historia de estos santos nos enseña el valor de la perseverancia en la fe y la importancia de transmitir valores cristianos de generación en generación. También nos ayuda a recordar lo trascendente de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Nos invitan a valorar el amor y el respeto entre sus miembros, promoviendo así la armonía y la estabilidad emocional, meditando juntos en cómo puede actuar el Señor en nuestra vida cotidiana. Pedir la gracia que se desea alcanzar de San Joaquín y Santa Ana en esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Señor Jesús, tú que naciste de la Virgen María, hija de San Joaquín y Santa Ana, mira con amor a los abuelos de todo el mundo. Sé su refugio, protégelos, que jamás sean ignorados o excluidos, sino que encuentren respeto y amor. Ayúdales a vivir serenamente y a sentirse acogidos durante todos los años de la vida que les concedas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Joaquín y Santa Ana, modelo de paz y de amor. San Joaquín y Santa Ana, modelo de paz y de amor. Amén. Escuchen nuestras plegarias, rueguen por nosotros, adiós. Escuchen nuestras plegarias, rueguen por nosotros, adiós.